Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy A20, como ven este teléfono tiene un pin de bloqueo y para apagarlo o reiniciarlo, pues no deja, lo quiero apagar y me dice que ponga el pin, lo quiero reiniciar y no me deja tampoco, tengo que poner el pin entonces para forzar un reinicio, vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar el botón de bajar volumen, sin soltar en seguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones, botón de bajar volumen y el de encendido, sin soltar en unos segundos el teléfono va a vibrar, es decir ya se forzó el reinicio listo gente, aquí ya nuestro teléfono va a encender normalmente este método lo pueden emplear cuando se les traba, cuando se detiene alguna aplicación ya que este teléfono, si se dan cuenta, pues lógicamente la batería bien interna no se puede extraer tan fácilmente, se tiene que darle calentamiento aquí a esta tapa y poderle quitar la tapadera y enseguida retirar la batería ya que la batería es interna bueno gente, si les puede utilizar el videotutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima